¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League Y en esta oportunidad les traigo un señor videazo Porque quién no, quién no está hypeado después del trailer de Spider-Man del día de ayer Perdón, sigo muy, muy emocionado Y por lo mismo vamos a revisar el Spider-Verse dentro de la Liga Super Estaremos llevando en un solo equipo a Aria 2, a Galvantula y a Joltik Yo lo sé, yo lo sé que Joltik es una pulguita Pero tienen que entenderme gente, no hay otro arácnido Por ahí está Spinarak, pero no estaban los XL necesarios Déjenme saber en la sección de los comentarios cuál de los tres Spider-Man es su favorito Yo todavía tengo fe, yo tengo la fe absoluta con que Tobey Maguire y Andrew Garfield van a aparecer Pero sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad Donde nuestro lead viene a ser Andrew Garfield No se empiezan con nada más y nada menos ¡Qué misterio! No estamos tan mal, tenemos la plancha que le hará daño súper eficaz Atrás nos queda Tobey Maguire que vendría a ser Galvantula Y nos queda Tom Holland que es Joltik Porque ya saben, es el más chiquito de los tres Conectamos la plancha, lo dejamos a un tercio de la vida A la vez le bajamos el ataque Cubrimos ese psicoataque Va a estar entrando la maldita y condenada rana ¿Dónde te metiste, rana? ¿Dónde te metiste al mismísimo Spider-Man? Recibimos la metierabola Ya me estoy trabando de la emoción Me estoy trabando de todo el hype ¿Qué opinan del tráiler, gente? Yo me volví loco Si bien se filtró creo que el día de antier Aún así verlo el día de ayer en HD Fue una cosa bárbara Entramos con Tobey Maguire Terminamos por farmear a la rana Nos llevamos demasiada energía A la vez nos llevamos una metierabola Encima no importa Por términos de cobertura Lo llevamos con energibola y no con chispazo A su vez a Joltik lo llevamos con el básico de golpe bajo Y no el básico de impactrueno Va a estar entrando Shiftry Recordar que es débil por cuatro A los ataques de tipo bicho Sof tiene que cubrir sí o sí Este par de planchas Grande Tobey, grande Por eso eres el mejor Spider-Man Para mí, en mi opinión Me trae mucha nostalgia Juego sucio en toda la cara Todavía nos guardamos el escudito Por si las moscas nos quedan tanto Aria 2 como Joltik, la pulguita Andrew y Tom Holland Vamos a entrar con Andrew Utilizar el escudito Porque no vaya a ser la de balas Que nos debilite esa hoja aguda Regresa con misterio Nosotros hacemos el cambio Guardándonos una plancha a Holland Vamos a recibir ya sea la avalancha O el psicoataque Deberíamos aguantar al menos un cargado ¿Quién sabe? Bueno, ¿Quién sabe la avalancha? Si la hubiésemos aguantado Pero tal parece que ese misterio No la tenía Seguramente tenía rayo por ahí Veneno X en toda la cara Gracias Tom Holland Grande Chiquito por fuera Pero enorme por dentro Se potencia Regresa Shiftry Otro veneno X A su casita Y a dormir Una cosa Una cosa Pero bárbara Bárbara Ahora sí Despachen a los 6 siniestros Tráiganmelos Tráiganmelos Que estamos con Tokio Para la siguiente oportunidad Andrew enfrentando a Umbreon Nos hacen el cambio a Nidoqueen Nosotros respondemos con Toby Que es nuestra mejor respuesta Ya que lo llevamos con esa energibola No es daño super eficaz Porque recordar que Nidoqueen Además de ser tipo tierra También es veneno Vendrá a ser daño neutro Esperar Esperar Que conecte Y no No conectó What? What? ¿Qué clase de chanchuy es esto? El poder del guión Lo que hace ¿Quién se espera una energibola de Galvántula? No me la conté Regresamos con Aria 2 No le vamos a hacer daño super eficaz Pero al menos gracias a ser tipo veneno Nosotros vamos a resistir Tanto a ese básico Como el cargado Si nos lanza tierra viva Vendrá a ser daño neutro Aunque con la defensa bajada Cuidadito Esto no podría ser tierra viva Es colmillo veneno De nueva cuenta Nosotros tenemos que lanzar Full planchas Para que esos básicos No duelan tanto Ay Dios Ay Dios Ay Dios El Hello Peter Gente El Hello Peter Del Doctor Octopus Ay 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 Me va a dar algo Me va a dar el patatús Tras una serie de cambios Terminamos Tom Holland Enfrentando a Toxicron Vamos a utilizar nuestro escudito Para cubrir la bomba Fango Esperar Conectar el chispazo Cuancho Te vas a ir directo por el chispazo O vas a baitear Nada de baiteos Gente Directo al cargado Que más daño va a generar Chispazo en toda la cara Y no No Le teblaron Le teblaron ¿Por qué me haces esto oponente? No es justo Todavía tenemos Un señor problema Llamado Nido Queen Venga Tom Holland Que tú puedes esperar Que este chispazo Termine por debilitar A Toxicron Lo vamos a estar cargando Hasta el excelente Y no No es suficiente Y debido también A que tenemos el básico De golpe bajo Resistido por Toxicron Nos vemos forzados Si o si A desperdiciar Ese veneno X Ya ni modo Tom Holland No se puede potenciar Regresa Nido Regresa Nido Sorry Termina por farmearnos Entramos con Andrew Y ni modo Ni modo Ni modo Nos llevamos Una derrota Ah está Estuvo complicado Estuvo muy muy complicado Oigan Y hablando Acerca del Hello Peter Yo tengo una teoría No se aquellos que sean Fan de Star Wars Creo que fue en el episodio 8 Cuando sacaron el trailer Hay una escena Donde Kylo Ren Le extiende la mano A Rey Y parece que Rey Se la devuelve Que igual le da la mano Y te quedas con cara de What No puede ser Pero al final Termina Termina resultando Que esa escena No No es la misma Vaya Son en diferentes momentos En diferentes circunstancias Y yo opino Eso Algo parecido Acerca del Hello Peter Del Doctor Octopus Con Tom Holland Yo digo Que ese Hello Peter Es para Tobey Maguire Déjenme creer Por favor Déjenme creer No es para Para el Spider-Man De Tom Holland Por ahí Si estuvieran conviviendo En el mismo plano De la escena Orale Te la compro Pero si lo ven bien Si lo checan Con detalle Hay un corte No nos muestran Al Doctor Octopus Y a Peter De Tom Holland Conviviendo En el mismo En el mismo plano Y eso Eso me hace creer Me hace creer Encima las fotos filtradas Que hay por ahí Pero bueno Regresemos al combate Andrew Recibiendo la hoja Como un campeón El pobre Tom Holland Ya se lo despachó El buitre Su suegro Va a estar regresando Precisamente Este muchachón Le lanzamos la plancha Le bajamos el ataque Grande Andrew Grande Ya hiciste la chamba Recibe este ataque aéreo Daño super eficaz No lanzo El veneno X O el colmillo veneno Ya ni me acuerdo Que es lo que están llevando Estos condenados Porque quería generar Más energía Con Galbántula Para el regreso De Azumarill Que si bien No lo tenemos Con el cargado De chispazo Lo llevamos Con energibola El oponente Se confía Deja pasar el ataque Directamente Ahora nos vamos Por la plancha Ya si no cubre Está muy descabellado Si no cubre Está loco Está loco Termina por cubrir Y es cuestión De nosotros Utilizar el escudito Para este rayo hielo O carantoña Rayo hielo Llegar a la energibola Y una vez Que la tenemos Descargar Y con ello Nos llevamos Una victoria más 2 a 1 2 a 1 En este set Ojito Aguados Todos Oigan También La miniatura Por favor Por favor Creo que este Es uno De los mejores Videos temáticos Que he traído Al canal No solo Les pido su apoyo Con su like Para esta ocasión Por favor De compartirlo Hay que tratar Hay que tratar De que este video Brille Brille Porque si Costó Demasiado A priori Les iba a traer Los mejores 5 combates Porque quieran Vamos a deshacernos De este Duende Verde Lanzando La siguiente Plancha Esperando Que no Cubra Excelente Ok No cae Debilitado Esto nos conviene Porque le robamos Un básico más Regresa Kingpin Y antes de que Él pueda lanzarnos Un foco resplandor Nosotros le vamos A bajar el ataque Y de ser posible Cambiar a Tom Holland No nos lo permite Condenado ¿Por qué? ¿Por qué? Kingpin ¿Dónde está Dark Devil? ¿Dónde? Cuando se le necesita Para su último Pokémon Le va a estar quedando Mew Y aquí es cuando Uno se arrepiente De no llevar Un cargado De bicho Con Tom Holland Esperar que se potencie No lo consigue Con el básico De golpe bajo Le vamos a hacer daño Súper eficaz Pero ese Mew Ese Mew Gente Nos va a volar Los escuditos ¿Qué villano podría ser Mew de Spider-Man? No lo sé No tengo ni la menor idea No, no, no Yo solo quiero ver El Spider-Man Yo solo quiero ver El Spider-Man El Duende Verde Lagarto Sandman Electro Ay, falta el sexto siniestro ¿Por qué? ¿Por qué van ustedes? Yo, yo le apuesto Porque a ver Tenemos en total Creo que tres villanos De Tobi Que vendría a ser Doctor Octopus El Duende Verde Y Sandman Tenemos dos villanos De Andrew Garfield Que es Lagarto Y Electro Falta uno al menos De Tom Holland Pobrecito Pobrecito Yo por ahí le apuesto A que podría ser El propio El propio Buitre Misterio Quién sabe Seguramente no está muerto Para mí no está muerto Pero por el momento No creo que vaya a aparecer Tal cual como personaje Quizá por ahí En los carteles De que la mitad de la ciudad Apoya a Misterio Y la otra Spider-Man Y etcétera Y esto y aquello Pero yo le apuesto A que va a ser el Buitre El Buitre Pero bueno Vamos a pasar Al último combate De este video Andrew Garfield Enfrentando A Prime Nos vamos por la plancha Yo sé muy bien Que los Lucha Resisten los bichos Pero quería bajarle El ataque Sí o sí Para que ese Puño Hielo No doliera tanto Una vez que lo hacemos Y aparte Conectamos Es turno De lanzar El Veneno X Disforzarle Ese primer escudito Intentar ganar En la carrerita No lo logramos No lo conseguimos Pero la estrategia Al final Dio resultados ¿Por qué? Porque alcanzamos A sobrevivir El segundo Puño Hielo Tenemos la ventaja Del cambio Lo vamos a tener Y a la vez La ventaja De los escudos Grande Andrew Grande Despidiéndose Despidiéndose Como lo que eres Un crack Entra con Pelipper Nosotros sentamos Con Tobey Maguire Va a estar cambiando A Binazor Le temblaron las chichitas Por ahí Nos vamos por esta plancha Daño neutro Pero le bajamos El ataque Y encima Le volamos Ese último escudito Y es turno De enfrentar Al lagarto Con Tom Holland Se viene El Veneno X Uff Uff Premio Nobel Premio Nobel Gente Vamos a recibir Esta planta Feroz No era bomba Lodo Nos quiso baitear Y a estas alturas Yo no le voy a apostar Los escudos A Tom Holland No Tengo que ganar Si o si Con mi Spiderman Favorito Tobey Maguire ¿Por qué es tu favorito? No me van a negar Que las películas Están buenísimas Para la época Que fueron Spiderman 1 Y sobre todo Spiderman 2 Unas reverendas chuladas Spiderman 3 Yo soy de esa clase De esa clase de personas Que tienen un gusto Culposo Por la misma A mi no me desagrada Y mucho menos La escena Donde baila Tobey Maguire Creo que es una De las escenas Más icónicas Que podemos Encontrar Ya a día De hoy Vamos a utilizar Nuestro último escudito Y ya tenemos La plancha Tenemos La plancha El lagarto Sin escudo O alguno La cargamos Hasta la excelente Si Si gente Logramos El set Positivo Con este Team Wow Increíble Pero cierto 3 a 2 No me la conté No me la conté Que emoción Que hype Que hype Spoiler de la película Aquí lo vieron primero Aquí en el canal De Juancho Lo vieron primero Mucho antes De que salga En las salas De cine Cobramos a nuestro A nuestro Scraggy Agradecerle a Manuel Que creo que no lo hice Durante todo el video Por hacer esto posible Por dejarme gastar Los polvos Tanto en Ariados Como en Yolty Que está subido A nivel 50 Haciendo 98% Y la miniatura La miniatura Ay no Es que Es que Ay Estoy muy orgulloso De lo que hago Lo amo Amo mi trabajo En serio Si quieren Si quieren este fondo Ya se las haban Lo estaré dejando En la descripción De este video Para que lo guarden Lo utilicen En sus computadoras Lo presuman en Twitter Digan El Juancho El Juancho Aquí se vio primero El Spider-Verse En el canal Del Juancho Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden Suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!